Pecador Pecador, hoy atento el llamamiento Que el Dios de amor te hace sin cesar Ven a él con arrepentimiento Si vida eterna con él quieres gozar A cada día se te acerca la muerte De muerte eterna Dios te quiere librar De la mañana no sabes tu triste suerte Y a él entonces no lo puedes repetir Ya del tiempo que pasa presuroso Dios te dice hoy vení sin tardar Él te ofrece un eterno reposo Si ahora mismo tú quieres aceptar A cada día se te acerca la muerte De muerte eterna Dios te quiere librar De la mañana no sabes tu triste suerte Y a él entonces no lo puedes remediar Mañana ya será quitada De tus pupilas los que Dios te dio Pero tu alma que vaya consolada A las mansiones que Dios te preparó A las mansiones que Dios te preparó A cada día se te acerca la muerte De muerte eterna Dios te acerca la muerte De muerte eterna Dios te quiere librar De la mañana no sabes tu triste suerte Y a él entonces no lo puedes remediar Y a él entonces no lo puedes remediar ¡Gracias!